Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Douglas Vélez y hoy les voy a mostrar un lote en residencial vías deportivas en la ciudad de San Miguel. Cualquier consulta estoy para servirles con gusto. Les dejo con el vídeo. Este es el nuevo centro comercial Garden Mall que ya aperturó y ya tiene negocios funcionando. Acá a la derecha se encuentra la residencial Nueva San Miguel. Es una residencial nueva acá en San Miguel. Se llama Ciudad Nueva San Miguel. Muy bien, acá estamos pasando frente al Garden Mall. Y vamos a continuar hasta llegar a la residencial Villas Deportivas. Muy bien, por acá donde está a punto de salir el camión ya es Walmart. Aquí estamos frente a Walmart San Miguel y nos vamos a incorporar a la calle Aldelirio en el punto donde se encuentra el Club Águila. Y desde este punto partiremos sobre esta calle al delirio hasta llegar a donde se encuentra la residencial Villas Deportivas. El terreno que les voy a mostrar ahora es un lote con medidas de 12 metros de frente por 18 metros de fondo. Es un lote en residencial Villas Deportivas acá en San Miguel. Por si usted recuerda este ingreso o esta salida de San Miguel es la salida que de San Miguel conduce hacia Usulután o también la salida hacia el Cuco. Acá a la derecha pues ya se encuentra el Colegio Bilingüe de la Academia Europea. Y avanzamos un poco más y nos encontramos ya con la Universidad Nacional. La Universidad de El Salvador. Conocida como La Nacional. Acá en San Miguel. Esta es la sede de San Miguel. Después de pasar la universidad, el punto de referencia para ingresar a la calle que nos conduce hacia la residencial Villas Deportivas es justamente después de la Universidad Nacional la primer calle pavimentada a la derecha. La siguiente salida que se encuentra pavimentada a mano derecha. Ese es el ingreso. Muy bien, acá si continuamos por esta calle durante 10 minutos vamos a llegar al redondel de El Delirio donde podríamos ir hacia La Unión, hacia las playas de El Cuco o también hacia Usulután. Muy bien, acá ya hemos llegado a la primer calle pavimentada a mano derecha que es la entrada hacia el Polideportivo de San Miguel. Y es la entrada hacia la residencial Villas Deportivas. Continuamos acá desde este punto avanzando un poco hasta este momento desde que inició el recorrido llevamos 4 minutos considerando que iniciamos un minuto o unos segundos antes de llegar al Garden Mall. avanzamos sobre esta calle que ha tenido intervención por parte de las autoridades debido a que anteriormente había muchos baches pero en estos momentos se encuentra en muy buenas condiciones. acá todavía pertenece al Cantón Montegrande la residencial Villas Deportivas queda dentro del Cantón Montegrande lo único que esta es la entrada y es mejor que la entrada de Montegrande en estos momentos muy bien continuamos y ya estamos muy cerca de llegar a la residencial por acá ustedes apreciarán la vista hacia el volcán acá también a mano izquierda ya se encuentra una planta de anda una planta de agua potable de anda por el momento en la residencial donde se encuentra este lote hay un proyecto de agua potable que no está en funcionamiento pero realmente hacer pozo en esa residencial no es muy caro debido a que el agua se encuentra aproximadamente a unos 7 metros entonces sería una muy buena opción también comentarles que esta calle se encuentra iluminada por las noches ya cuenta con iluminación pública durante la noche toda la calle que estamos transitando ya se encuentra iluminada muy bien acá pues a mano derecha ya tenemos la lotificación Nuevo San Miguel 1 y a mano izquierda ya tenemos la residencial Villas Deportivas después de la residencial se encuentra el polideportivo Don Bosco en la ciudad de San Miguel y es justamente acá a mano izquierda donde nosotros ingresamos por medio de este portón de acceso que tiene vigilancia las 24 horas acá ya estamos viendo los primeros polígonos la primera etapa de esta residencial residencial Villas Deportivas acá por el momento y la información que nos han brindado en cuanto a la vigilancia es que se paga una cuota de 25 dólares al mes cuando usted ya tiene una propiedad construida cuando ya tiene una casa construida ya pues se aportan los 25 dólares a la directiva en concepto de mantenimiento y vigilancia muy bien ya estamos muy cerca de llegar al punto donde entraremos a la segunda etapa de esta residencial y es la segunda etapa donde se encuentra este lote que les voy a mostrar ahora acá pues ya estamos ingresando a la segunda etapa la calle pavimentada llega hasta acá y el punto de referencia es esta bonita casa que han hecho por acá una casa de esquina que queda frente a la zona verde justamente de acá giramos a la izquierda a la derecha y después de este giro avanzamos durante unos minutos para llegar hasta donde se encuentra este lote es un lote de 12 metros de frente por 19 metros de fondo por acá esta zona realmente no se encuentra muy poblada pero ya hay proyectos para construcción acá en esta zona acá estamos en la segunda etapa de vías deportivas pero hemos girado hacia la derecha entonces esta es la etapa que está justamente atrás de el polideportivo acá en San Miguel conocido o aparece en el mapa como Fusalmo por si usted busca en el mapa de Google para orientarse pues el polideportivo aparece como Fusalmo San Miguel acá estamos exactamente a una cuadra ya de elote que les voy a mostrar bien nosotros venimos desde esta calle acá pues las calles ya están marcadas bueno prácticamente acá ya hay acceso en vehículo bien nosotros venimos desde esta calle el carro ha quedado exactamente a una cuadra por acá se logrará ver por ahí está el carro ha quedado a una cuadra aquí también ya hay una casa que se está construyendo está en proceso de construcción y ha llevado sus avances para habitar ya este lugar esta zona esta etapa de la residencial vías deportivas estamos exactamente atrás del polideportivo Don Bosco en San Miguel ese es el límite del polideportivo Don Bosco acá en la ciudad de San Miguel y estamos también a la par exactamente de la lotificación Nuevo San Miguel número 2 acá es bastante agradable debido a que los alrededores ya se encuentra bastante vegetado por ejemplo la lotificación Nuevo San Miguel número 2 es la lotificación más vegetada que se encuentra acá en esta zona y el límite lo tenemos justamente por acá esa ya es la lotificación Nuevo San Miguel 2 y el lote que les voy a mostrar en estos momentos es justamente el que ustedes están viendo en su pantalla son 12 metros de frente por 18 metros de fondo acá pues realmente como les comentaba no contamos con acceso a agua potable hay un proyecto y todos los lotes tienen ya su mecha de agua potable pero no está funcional lo ideal sería realizar un pozo el acceso a energía eléctrica lo tenemos justamente enfrente enfrente de la propiedad está el acceso a la energía eléctrica el precio del terreno ya incluye el derecho a la conexión a la energía eléctrica A220 el lote también pues quiero que consideren tiene unos 80 centímetros sobre el nivel de la calle queda unos 80 centímetros más alto del nivel de la calle y vamos a verlo desde este ángulo acá estamos justamente desde una esquina del frente y de acá pues son 12 metros hasta aproximadamente por donde se encuentra el poste de fondo son 18 metros hasta donde se encuentra el monte vamos a caminar hasta el fondo para que ustedes vean mejor este terreno acá no es barro es tierra y está ideal para hacer una casa muy cerca de la ciudad aunque no dentro de la ciudad bien vamos a caminarle entonces acá estamos ya en el límite de la parte de atrás de este terreno para que ustedes conozcan el terreno exacto acá ya hemos llegado al mojón que lo divide de el lote de la par el mojón es este y de acá son exactamente como les comentaba 18 metros hasta el poste y del poste para allá son 12 metros 12 metros hasta el otro costado muy bien este es el terreno les voy a dejar en estos momentos imágenes aéreas para que ustedes conozcan más acerca de esta zona iniciamos con esta espectacular vista hacia el volcán chaparrastique de la ciudad de san miguel vemos la vegetación de la lotificación nuevo san miguel 2 y vemos también los terrenos agrícolas que colindan con la residencial villas deportivas de esta ciudad de san miguel en estos momentos estamos volando el drone frente al terreno y quiero mostrarles el terreno desde este ángulo con una toma aérea en estos momentos les voy a marcar los límites para que ustedes pues consideren los límites de el lote y logren identificar la forma que tiene prácticamente pues son 12 metros de frente por 18 metros de fondo es un lote de 12 por 18 como generalmente miden acá en esta residencial villas deportivas este es el lote y como lograrán apreciar los cables de la luz están enfrente y también pues en estos momentos vamos a ver ya el otro costado para que ustedes identifiquen la ubicación dentro de la residencial vías deportivas que tiene este lote vamos a hacer una toma entonces hacia el lado de la segunda etapa de esta residencial ya lo saben que si ustedes tienen duda pues nos pueden contactar a los números que aparecen en pantalla o a través de la descripción de este video se encuentran los números de los compañeros que trabajan junto a nosotros ahí vemos la parte de atrás de esta residencial vías deportivas también ustedes lograrán notar el vehículo donde ha quedado desde donde venimos y ya vemos parte del estadio el gimnasio y las canchas del polideportivo Don Bosco en San Miguel logramos ver también la piscina con la que cuentan y parte ya de la residencial Villa Vermont y también parte de la lotificación Nuevo San Miguel 3 y Nuevo San Miguel 2 gracias por ver este video ha sido un gusto soy Douglas Vélez les invito a suscribirse y que tengan un excelente día